La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días los pasos de Yahshua, como buenos discípulos y seguidores de Él. ¿Cuánto dicen amén? ¡Qué bendición! Entonces, mira, vamos a compartirle la palabra poderosa y ya con eso estamos dando por inicio a sumergirlos en estas aguas. Amén. Así como siendo el Salvador, Yahshua, mira, Él también se bautizó. Juan el Bautista predicaba y decía, bautícense, pueblo de Israel, pueblos todos, bautícense, decía Juan el Bautista. Por eso se conoce como Juan el Bautista. Pero su nombre de aquel profeta era Juan. ¿Por qué lo apodan del Bautista? Por eso se le conoce a Juan como Juan el Bautista, porque Él bautizaba y así preparó el camino para el Salvador. Nosotros también bautizamos y de esa manera preparamos el camino. El camino para cuando Él venga, ya usted pueda volar a la presencia, amén, de nuestro Padre Yahweh, a las bodas del Cordero. Por eso es necesario que se bautice. El evangélico, aquel que ha decidido seguir a Yahshua, seguir los pasos de Yahshua, tiene que pasar también ese paso de obediencia, tiene que bautizarse, amén. Entonces, si hay oportunidad de bautizarte, tiene que bautizarte. Pero, pues, hay casos que en algunas iglesias se necesita todavía que el pastor tenga todos los títulos en regla. Claro que su testimonio y todo ello recién ese pastor puede oficializar el bautismo. Así es en las denominaciones, amén. Pero, mira, este es un ministerio y el Eterno a mí me llamó desde los 28 años al ministerio a predicar su palabra, amén. Y, bueno, hasta hoy estoy bautizando, ya como 10 años vengo bautizando, amén. Al año, unos 4 o 5 veces o 3 veces estamos bautizando a las nuevas almas que se van incorporando cada día, amén. Y, pues, no hay por qué decirle, si, pastor, le digo en el amor del Eterno, si el Eterno te ha dado ese ministerio poderoso, claro, te limitan a decir que no puedes bautizar. Vamos, si Él te llamó, si ganas las almas, conquistas las almas, predicas a las almas, restaura las vidas, oras por milagros, el Eterno te ha dado poder y autoridad para bautizar también, hacer discípulos. No hay nadie quien te pueda limitar, no hay nadie que pueda cerrar tu boca, amén. Entonces, vamos, usted levante, recobre fuerzas, amado, amigo, consiervo, pastor, bautice a las almas. Allá tenemos una oveja que ha venido desde la selva. Levante su mano, mira, desde la selva. ¿Qué tenía que hacer? Ella viene de otra congregación, pero el día que nos vamos a las bodas del Cordero, todos estaremos juntos. Pero como también se respetan a las autoridades, tenía que decirle a la hermana, llama a tu pastor. Ella lo llamó a su pastor y entonces con ese testimonio, ya su pastor me dice, pastor, si ella está ahí, no hubo oportunidad para el bautismo, todavía no habíamos organizado aquí en la selva, ya desea bautizarse, bautízalo, me dijo. Entonces, todo es con orden, porque no podemos, no es que porque yo bautizo, no puedo bautizarle a cualquier oveja que viene. También tenemos que tener en cuenta eso. Una cosa es que haya nacido en tu congregación, donde usted predicaba o una oveja, un miembro de esa iglesia se ganó esa almita para Yahshua, entonces ya sabes que esa oveja se congrega a ese templo, ese hermano se congrega a ese templo, ahí sí procede, se puede bautizarlo. Amén. Entonces, mira, hoy vamos a continuar con el bautismo, con estos siete candidatos para el bautismo, siete hijos e hijas dispuestas. Mira, hay seis mujeres, hay más mujeres que varones hoy. Amén, solo hay un varón que se va a bautizar. Amén, pero y en esta fiesta que viene, vamos a conquistar más almas para el reino, se van a reconciliar, se van a añadir. Y luego los meses que vienen, seguiremos bautizando. Amén. Entonces, para eso voy a leerles la palabra del Eterno, que dice en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Escuche bien, ponga atención bien. Esta palabra, los que conviven, los que todavía no se han casado, si has decidido servir a Yahshua, amén, entonces tiene que seguir otro paso. Si ese esposo no quiere casarse contigo, entonces también no duermas con ese esposo. No le des gusto a tu carne. Mujeres que están aquí, hermanas que todavía están en convivencia. No se han casado por civil ni por iglesia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Usted cómo piensa salvarse? O sea, si, mira, algunos piensan que se salvan congregando a la iglesia, pero invalidando los pasos que están aquí escritos en la palabra. Dice la palabra, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Claro que los que están aquí, algunos están conviviendo, creen que han creído en Yahshua, pero ¿por qué no se bautizan? Porque, claro, falta ordenar su matrimonio, falta casarse. Una vez más les recomiendo a ustedes, les hablo así, varones y mujeres que están conviviendo, si su esposa no quiere casarse con usted, entonces dile, alto, ya basta, dejo de fornicar contigo, tu cuarto ahí, mi cuarto aquí al costado, tampoco se van a separar, otro se va a ir a otra casa, no, porque de por medio tiene una familia y todo ello. ¿Para qué? Para que esa mujer reflexione, que usted varón ama a Yahshua, que usted mujer ama a Yahshua, porque de lo contrario, ambos se van a perder. De nada sirve que vayas a la iglesia con tu falda, con tu pantalón, pero sigues conviviendo en el pecado. Amén. No, usted puede decir, no, Dios me usa, yo oro por milagros. Así dirán un día. La gente dirá esto, mira, Señor, Señor, sálvame. Yo hice milagros en tu nombre, yo profeticé en tu nombre, pero el Eterno le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco, ustedes fueron preparados para el infierno. Había oportunidad para que ordenen sus vidas, salgan del pecado, pero ¿qué hicieron? Ustedes le dieron más gusto a su carne. Entonces, mujeres, por favor, les digo, en el amor del Eterno y a los que nos ven también, les digo, ya salgan del pecado. Usted me dice, pero ¿quién es usted para decirme sal del pecado? Soy el pastor John, lavado por la sangre de Yahshua. Amén. Hay algunos dicen, no, si el pastor está en pecado y todo ello. No, el Eterno, amén, él conoce mi corazón, conoce tu corazón, él conoce nuestros corazones. Pueden salir tantos videos, o sea, desacreditando el ministerio, el buen pastor, pero el que exalta el ministerio, el buen pastor, es él. Amén. El hombre, el hombre nos puede enterrar, nos puede pisar, nos puede tachar, nos puede desechar, pero él, aquel que dio su vida por nosotros, nos ha perdonado a todos. Amén. Él no desecha a nadie. Su corazón está, pues, para todos, su corazón es para todos. Él lo tiene abiertos, sus brazos, para todos. Para aquel que reconoce su falta, reconoce su pecado, él está dispuesto a perdonarlo. Por eso les hablo, eso predicaba Juan el Bautista, por eso aquella gente, antes de pasar a las aguas, sabe que así aquella gente, confesaban sus pecados, y eran bautizados. Confesaban sus pecados, y eran bautizados. Se da cuenta, mire, entonces, hoy sé que usted en el monte ya lo hizo, confesó sus pecados, ahora va a ser bautizado. Entonces, vamos a continuar con esta bendición de hacer discípulos y ustedes que están cumpliendo este paso de obediencia, en seguir los pasos de Yahshua. Amén. Entonces, yo con mi esposa, mi esposa me va a ayudar ahí a agarrarlos, a los hermanos, para bautizarlos. Amén. Por favor, agarren mi Biblia. Amén. Amén. A su nombre. Amén. Mientras van pasando los hermanos, la gusta la banda. A la hermana que está en la muleta, lo dejamos para el último. Amén. Entonces, pase usted, hermana. Aleluya. Un rato. Ahí nomás, a rodillas, hermana, a rodillas. Mirando para allá. Así. Aquí. Arrodillas, hermano. Tiene que arrodillarse. Ahí nomás, no se eche. Ya. Ya, ¿cómo le agarras? Para ayudar a este lado. Sí, vas a dejar que yo te levante, no te vas a flexionar mal, ¿ya? Su nombre. ¿Su nombre? Albina. Albina. Te agarras la nariz, no te vas a aplastar todavía, no te vas a aplastar. Y esto aquí. Así. Agárrala acá y acá. Ahí, ahí. A tu hija, Albina, lo bautizamos en nombre del padre, del hijo y de Rúa Jacobés. Pesa tanto. Está muy pesada la hermana, está muy pesada, la única pesada, los demás son delgados. Santo, padre. Parece una tonelada, hermanos, pero... la delgadita, la delgadita, la delgadita. Dios, tanto, nos íbamos encima. Así, para este lado, amor, para este lado. No, para este lado, ¿ya? Tú a ese lado, amor. Allá, allá, por favor. A este lado, amor, tú. Tiene que arrodillarse viendo para abajo, hermana. Sí, para el hondo, para el hondo lo vamos a bautizar. Arrodillate, arrodillate. Tiene que ser más atrás, hermana, está muy bajo eso. Satúrame, Yahweh, con tu espíritu. Satúrame, Rúa, con tu espíritu. Ahí, ahí, arrodillate. Vas a dejar que nosotros te levantemos, ¿ya? No te pongas el texto, su nombre. ¿Su nombre? Maritza Cotrina Borruti. Lo bautizamos a Maritza Cotrina, en el nombre del Padre, del Hijo, y de Ruah a Kodesh. Ay, levanta esa mano. Gloria, gloria. Santo, aleluya, aleluya. Sara. Sara. Déjame sentir el fuego de tu amor, que mi corazón cae. y déjame sentir el fuego de tu amor, que mi corazón cae. Pero lléname, 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 pero lléname, lléname. Arrodíete, hermano. Pero lléname con tu rueda, Jacobés. ¿Su nombre es Sara? Sara, pues tú. ¿Llegaste? Ya te habías quedado en casa. Ya estaba en casa. Ya, mira, acá la hermana ya no podía llegar al bautismo, pero teníamos que esperarlo y llegó para que se complete el número 7. Lo bautizamos a tu hija Sara Rubio. En el nombre del Padre, del Hijo y de Rúa, Jacobés. ¡Santo! ¡Gloria! ¡Gloria a Yahweh! ¡Gloria al Padre Yahweh! ¡Varón, el varón! ¡Gloria al Padre! ¡Santo! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! Emiliano. ¿Emiliano qué? Maye. Maye. Aquí está tu hijo. Agárrese. Tu hijo Emiliano Maye. Lo bautizamos en el nombre del padre del hijo de Ruah Jacobesh. ¡Qué fuerte! ¡Santo, padre! ¡Nadie lo podrá pagar! ¡Me gozo, me gozo porque estaba bautizando con mi esposa! ¡Santo! Puede estar triste un corazón que alaba a él. Mira, aquí tenemos una niña. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu nombre? ¡Juliet! Mira, espérate. Mira, aquí hay algo nuevo. Juliet dejó, bueno, hoy día estamos, hoy día es viernes, hoy día es un día de clases. Ha faltado a su colegio. ¿Por qué ha faltado a tu colegio? Porque quieren me bautizar. Pero, hubieras esperado otra fecha. ¿Qué pasó? Es que ya quería bautizarse hace mucho tiempo, dice. No, mira, tu mamá te obligó para que te bautices. No, no me obligó. Yo quería, yo veía cuando se bautizaban y yo decía que yo me iba a bautizar. Ella veía cuando se bautizaban y ella dijo, yo también quiero bautizarme. Entonces, mira, nadie lo está obligando. Claro que no se bautiza. A los bebés lo bautizan así. El padre, el cura lo bautiza así, por aspersión. Lo he hecho a su agüita. Ya estás bautizada. ¿Sí? ¿Estás bautizada? ¿Todavía? No vale eso, ¿no? Mira, mira, le digo, ya te bauticé porque es niña. Y ahora sí puede salir. No, no, dice, no, no, dice. Amén. Entonces, ¿cómo quiere que te bautice? Como bautizan a los hermanos. Como bautizan a los hermanos, dice. Alábalo, el eterno. Amén. Juliet quiere que le bauticen así como se bautizó Yahshua en el río Jordán. Amén. Amén. ¿Cómo se bautizó Yahshua? Sumergiéndose. Algunos dicen, no, se le bautiza por delante. Así dicen, ¿no? Algunos por atrás, algunos se le mete ahí. Usted sabe que lo importante que el bautismo es sumergirlo. Si es de costadito, si es para adelante, si es para atrás, yo creo que no hay posición que indique la palabra que sea correcto. El bautismo que es para adelante es bíblico, el bautismo que es para atrás es antibíblico. Hay tantas suposiciones, hay tantas cosas y por eso no podemos discutir. Lo importante es que lo sumerjamos. El bautismo por, o sea, por inmersión es un bautismo bíblico. Este es el bautismo por goteo, por aspersión. Y eso no sirve. Eso lo practica la iglesia católica. Pues no es bíblico. Y tenemos que decirlo a ellos también que bauticen como dice la palabra. Como Yahshua se bautizó. Yahshua no bautizó a bebés. Mira, trae ese bebé. Santo Dios. Él, escuchen, mira. Él es bebé, es un pequeño. Mira, ve. Hasta llora, mira. Échale un poquito de agua, mi vida. Eso, eso no es bautismo. El cura hace eso. Retírese un momento por ahí. Espéreme, espéreme. Espéreme ahí. Octavio, espéreme. Mira. El cura hace eso a un bebé inocente. Claro, autorizado por sus padres. Eso no es bautismo, hermanos. Lectores de la palabra, los que entendemos la palabra. El bautismo correcto es sumergirlo. Pero no podemos sumergirlo al bebé. Él no está de acuerdo. Mira, está llorando. Está haciendo su pataleta. Escuchen, mira, ve. Él no está de acuerdo. Él no quiere que lo mojen. Pero Juliet no está así. A ver. Ve, ahora está alegre. Se siente seguro. Pero Juliet no está llorando. Ella quiere bautizarse. Él dice, yo quiero bautizarme. Hasta ha faltado a su colegio por querer bautizarse. Y bendita eres. Amén. Amén. Todo lo que haces, tu mano va a prosperar. Todo lo que toca, tus manos van a prosperar. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña has decidido servir a Yahshua. Amén. Amén. Puedes arrodillarte. Y que siga la fiesta. Que siga el canto. Ale. Aleluya. ¿Tu apellido, Juliet? Paz. Paz. Paz Martínez. Guau. Se llama Juliet Paz. O sea, quiere decir Juliet Shalom. Amén. Ella se llama Juliet Shalom. Vamos a bautizarle a Juliet Shalom, a Juliet Paz. En el nombre del Padre, del Hijo y de Ruah Hakodesh. Amén. Aleluya. Dele gloria. Dele gloria. Dele gloria. Santo. Aleluya. Aleluya. Santo. Aleluya. Santo. Que alamo a Yahshua. No puede estar sin su corazón que alaba ya. Claro, güey. Ella es de los pesos pesados, amor. Hay que tener cuidado. A rodillas, hermana. Padre santo. Me protege de la piedra ahí. Por el sacudón así. Ya. Ahí. ¿Su nombre, hermana? Eva López. Eva. Y su esposo, Adán. ¿No vino? No vino. Bueno. Ella se llama Eva. Santo. Ella vino desde el monte. Y se llama Eva. Vino desde la selva. Amén. Ahí está. Vamos a bautizarlo. Ahí. Ahí. Señorito rey. Lo bautizamos a tu hija. Eva. En el nombre del padre, del hijo y de Rúa Jacobes. Santo. Santo padre. Aleluya. Bautizada. Tiene poder. Para liberar. Santa de Yahshua. Tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. La sangre de Yahshua. Tiene poder. Para liberar. Santa de Yahshua. Tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Ah, mira. Yo dije, ya he acabado. ¿Están? Para liberar. Ya, vamos a ir. Un momento. Este es un bautismo especial. Ella sufrió. No está helada, hermana. Tranquila. Siéntese en el agua. Siéntese. ¿Aca? Sí. Hacia acá. Acá hay arenita, mira. A ver. Acá hay arenita. Espérase. Acá. Sí, sí. Aquí te sientas así. Así, por acá tu espaldita. ¿Para allá? Sí. Este es un caso especial. Nuestra hermana. En el mundo pasado. Usted, amor, para el otro lado. Ahí. Bonito. Estira tu pierna. Así. Tapa tus piernas. Ahí tapa. Ella sufrió un accidente. ¿Qué pasó en el accidente, hermana? ¿Se quebró qué? Sí. Tuve rotura de cadera completa y... ¿Rotura de cadera completa? Sí. Me tuvieron que sacar todo lo que es cadera y ahora tengo el prótesis. O sea, tu cadera es prótesis. O sea, fabricado. Yo no tengo la cadera que es esto ni esto. Todo me lo han sacado. Todo se lo han retirado. O sea, todo es fierrito, metales por dentro. Sí. Todo está. Hasta por... Imagínese. Ella es un milagro. A ella lo vamos a bautizar. Mira, sentadita. Ella está sentadita porque no puede arrodillarse. Entonces, lo vamos a echar así bonito. Amén. Amén. Entonces, y ese bautismo también es válido. Amén. Me da cuenta. Es que no podemos discutirle al Eterno. Amén. El Eterno, ¿por qué a ella le pasó esto? Si, pues, ella no hubiera pasado por esto, tampoco nunca hubiera llegado a la cosa del Eterno. Porque ella reconoce, ella dice, ¿no? ¿Verdad? Después que le pasó todo esto recién, por todo esto, usted se acordó del Salvador, ¿verdad? Y empezó a seguirle a Yeshua recién. Sí, siempre se me presentaban oportunidades. Me hablaban de la palabra. Estando sana, se le presentaban oportunidades, pero nunca, nunca quiso obedecer. Sí. Pero cuando llegó a este estado, recién ella reconoció a su Salvador y lo aceptó en su corazón. Amén. ¿Cuál es su nombre? Ana Luz. Ana Luz. Vamos a bautizarlo a Ana Luz. Ahí te agarras, así, y tu pie lo mantienes allá, ¿ya? Y te vamos a hacer sentar, nomás, no te preocupes, te vamos a hacer sentar en esa posición, ¿sí? Ya, a ver. Lo bautizamos a Ana Luz en el nombre del Padre, del Hijo y de Rua Jacobet. Y ahí siéntate, siéntate. Párate, párate, nomás, párate. Ya, así, así, ahí está. Santo. Aleluya. Santo. Padre querido, ser lleno de tu poder. Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder. Y que Espíritu de Dios gobierne todo mi ser. Y que tu más poder gobierne todo mi ser. Yo quiero reverdecer, como la barra de Arón. Yo quiero reverdecer, como la barra de Arón. Y yo quiero reverdecer, quiero ser lleno de tu poder. Y yo quiero reverdecer, quiero ser lleno de tu poder. Amén. Amén. Santo. Le damos las gracias al Eterno. Vamos a orar y así nos estamos retirando de este río. Amén. Agradecerle al Eterno por estas aguas que todavía siguen corriendo aquí en el río Chillón. Habrá tiempos que ya no habrá agua. Imagínese, se da cuenta, entonces, mientras hay agua, hay que agradecerle al Eterno. Hay tantos países que están pasando tiempo de sequía. Pero si usted se vuelve al Eterno, se reconcilia, lo acepta Yahshua en su corazón. El pueblo, la nación, se vuelve a él, a su Hacedor. Al que hace llover a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Hace llover la lluvia tardía. La lluvia temprana, entonces, el Eterno seguirá haciendo caer la lluvia y habrá agua que sobreabunde. Estas aguas se van al mar, ¿se da cuenta? Entonces, estamos bendecidos aquí en el Perú. Y oramos también por ustedes, ahí en su nación, en su país. Haiga agua, haiga las bendiciones, pero vuélvanse todos al Eterno. Gracias, Padre Yahweh, por este tiempo tan especial. Acá juntamente con mi esposa. De verdad que es algo hermoso, maravilloso para mí, bendito Rey, que mi esposa me ayude a bautizar a tus hijos, a ser discípulos del reino. Estoy agradecido, Padre Yahweh. Gracias, bendito Rey. Gracias, a usted sea la gloria, a usted sea la honra por este tiempo tan especial. Aleluya. Están tocadas, están tocadas. Aleluya, están tocadas. El asalto de las aguas, están tocadas por el Rúa. Cántele, cántele, aleluya. Cántele, 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 a poder hacer todo mi cielo a ver, puede estar yendo a casa ahí está, ella está mareadita, llévenlo también, acompáñense llévense la mano así es el estemos, que nos ofrende amén, saludo